Ya debemos estar en vivo, entonces nada más hay que esperar a que se conecte gente, no sé si ya nos ven o no, en el final todavía nadie ha conectado, entonces se supone que ya estamos en vivo, nada más ahorita que empiece a llegar gente y nos avisen si se ve, ya empezamos la transmisión, ya creo que ya está llegando la gente, ya le están mandando salud, entonces bueno, vamos a empezar la transmisión de hoy, disculpen la tardanza hubo un problemita técnico, pero ya que lo he resuelto, y pues damos la bienvenida a Carlos Dávila, él es antropólogo, entonces pues justo lo que queremos un poco aquí en la sociedad es tratar de ver las enfermedades de diferentes perspectivas, ya hemos visto que hay, no hemos tenido sesiones con médicos y con psicoterapeutas, entonces pues ahora quisimos invitar a Carlos, pues para que nos hable un poco del asunto de, pues de esta perspectiva antropológica de la COVID-19, que igual es bien importante, pues para entender, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando con la gente, entonces pues cuáles son los efectos que está teniendo esta enfermedad sobre los seres humanos, básicamente, ¿no? Entonces, pues bienvenido Carlos, yo ahorita pues voy a estar aquí pasando la presentación y pues si quieres presentarte y decirle un poco a la gente qué haces y tú me avisas cuando empecemos a pasar la presentación, ¿no? Entonces, aquí los dejamos bien acompañados y espero que sean, sea muy útil para todo el mundo, ¿no? Creo que tus expectativas son muy altas, Jesús, sí, es útil para todo el mundo, pero de veras que así lo deseo. Quiero agradecer muchísimo a Jesús Torres, al doctor Jesús Torres y a la Sociedad Mexicana de Virología esta invitación a través de mi muy, muy, muy querida amiga, hermana Luz Lozano Natal, que hace unos días me escribe un mensajito y me dice, Carlos, mira, sería deseable que pudieras aceptar esta invitación, queremos hablar con un antropólogo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo primero que le pregunté es justamente qué esperaría que un antropólogo pudiera compartir con el público que nos sigue a través de las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Virología. Y es justamente parte del debate con Luz era que tal vez el antropólogo, bueno, no tal vez, yo estoy convencido, porque es mi disciplina, que los y las antropólogas, los y los historiadores, los arqueólogos, los antropólogos físicos, también, por supuesto, otros profesionales de la disciplina, como los arqueólogos o los lingüistas incluso, tenemos algo que aportar, tenemos algo que compartir, tenemos algo que poner a la consideración del público, no sólo para justificar nuestra disciplina, la existencia de nuestra disciplina. Yo estoy segurísimo que si ahorita hiciéramos un pequeño sondeo, si estuviéramos en algún auditorio, en algún aula, y yo preguntara, ¿qué se imaginan que sabe o que hace un antropólogo? Muy pocos dirían, ah, claro, el antropólogo es alguien que estudia la diversidad cultural, la variabilidad cultural, o estudia lo distinto, lo diverso, lo que no está como nuestro universo de comprensión inmediata. Dirían, no, el antropólogo estudia dinosaurios, huesos, pirámides, estudia algo así como lo exótico, o el pasado, o lo folclórico, ¿no? Y la verdad es que no, los antropólogos parece que desde siempre, o al menos desde que la disciplina se constituyó en una ciencia formal a mediados del siglo XIX, estamos muy interesados por lo que decía hace unos minutos, sobre lo que de repente nos hace muy distintos o muy semejantes en cuanto a culturas humanas. Si bien podremos comprender que hay una unidad genérica dentro de la humanidad, tal vez en términos de especie, tal vez podríamos decir que somos homo sapiens, que pertenecemos a, o que somos producto de una cadena evolutiva en el tiempo, y que compartimos esa condición y esa naturaleza humana en el ámbito de lo social, por supuesto que las diferencias son notables, evidentes, y están a la vista de todos. Y en el caso de México, pues esto es muy evidente en muchísimos sentidos. Si usted sube al metro, por ejemplo, con su cubrebocas, por supuesto, o si sube a un camión, o va a un lugar donde haya muchísima gente, en un mercado, en un tianguis, etcétera, uno automáticamente descubrirá que pareciera ser que en principio todos podríamos parecer más o menos iguales, pero hay distintos rasgos y condiciones que van diciendo que nuestra historia, nuestra composición, y si nos adentramos más en el mundo simbólico, la manera como entendemos el mundo, la manera como entendemos las realidades, la manera como entendemos los ciclos vitales, etcétera, son radicalmente distintos y dependerán de nuestras historias, nuestras familias, nuestros orígenes, y eso trabajamos mucho de los antropólogos, lo que es distinto, lo que es diferente, y hay una frase que me gusta mucho, nosotros todos los días nos empeñamos en trabajar y comprobar que lo único en lo que todos nos parecemos es en que todos somos distintos. Dar cuenta de esas variables es el trabajo del antropólogo. Dicho esto, ¿qué tendría que decir un antropólogo en torno al COVID-19? Y tal vez lo primero que diré, hace rato fuera del aire comentaba con mi anfitrión, que tal vez algunas de las cosas que diga pueden aparecer extrañas, tal vez chocantes, ligeramente fuera de razón, y tal vez una de las primeras cosas que apunté aquí en mi anfitrión es decir que la noción de enfermedad no es una noción universal. No en todas las culturas se entiende por enfermedad exactamente lo mismo. Y por supuesto que la noción de salud tampoco es universal. Por estar sano o saludable o por gozar de salud no se entiende necesariamente lo mismo en todas las culturas, en todas las regiones, en todas las comunidades, incluso dentro de una misma ciudad pequeña o en una ciudad pequeña, veremos que estos conceptos son radicalmente distintos. Tengo entendido que hay mucho público que nos sigue y eso me alegra porque seguramente podría ser muchas preguntas, tal vez no tenga las respuestas de manera inmediata, pero seguramente podría ser hacerlos pensar un poquito de lo que sucede en sus cabezas mientras yo voy hablando. A ver, si yo le preguntara a nuestro público, ¿cómo sus abuelitas cuidaron a sus hijas de las brujas cuando eran niñas, cuando eran bebés? ¿Cómo las abuelas cuidaban a sus bebés de las brujas? Yo he hecho esta pregunta varias veces. Cuando hago esta pregunta a mis estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la muy gloriosa ENA, automáticamente se levantan manos y me dicen a mi abuela ponía un vaso con agua, a mi abuelita ponía la palma bendita del Domingo de Ramos, a mi abuela ponía un puñito de sal y las tijeras o las agujas de tejer en cruz. Si hago esta pregunta a mis estudiantes de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, la primera reacción es, ¿cuidarnos de qué? De las brujas. ¿Dónde hay brujas? ¿Por qué hay brujas? Etcétera, ¿no? Es decir, dentro de la misma ciudad tenemos dos maneras completamente distintas de entender que seguramente hay mundos, seres, personas o personajes con los cuales no necesariamente todo el mundo o se entiende o entiende su existencia o define su existencia. Si usted me está escuchando a través del Facebook seguramente podrá decir, sí, yo recuerdo alguna historia que escuché en la casa sobre este tipo de entidades que hacían daño. Y por ahí quiero empezar. La noción de enfermedad es una noción sumamente compleja en el mundo. Hablaré del mundo en el que yo trabajo como antropólogo, que es el mundo indígena mexicano. He trabajado en los últimos años sobre todo en comunidades otomíes. Recientemente estoy incursionando en el mundo más agua. Todo eso en el Estado de México. Pero bueno, en mi formación he podido, digamos, estar en contacto con otras comunidades, tanto dentro como fuera del país. Y la noción de enfermedad en el mundo indígena es una noción que no necesariamente se define como un desperfecto del cuerpo, sino que es muy probable que provenga, más bien, de algún tipo de desequilibrio en el interior. En lo que los antropólogos, algunos como Pedro Pitarch, que trabaja en Chiapas, le llama entidades anímicas. Cuando el día de ayer estaba yo viendo a los colegas en esta misma sesión hablando sobre los mitos, yo estaba pensando que estaban hablando como antropólogos, y estaban trabajando con material antropológico, muy importante, de cuanto veo muchos elementos para la charla de hoy. Y es que nosotros entendemos el pensamiento mítico como sinónimo de primitivo, atrasado, no alfabetizado y por lo tanto no científico. Sabiendo que estamos en un video, en un contacto de difusión, por supuesto que no abundaré sobre conceptos teóricos, ni mucho menos, y cuando lo haga trataré de hacerlo de una forma suficientemente digerible. Solamente ocuparé tal vez a un gran autor de la antropología, Claude Lévi-Strauss, que no vende pantalones, no es Levi's, se escribe igual. Un antropólogo francés que en los años 50 y 60 en Francia, después de haber trabajado con material de narrativas míticas, sobre todo de los pueblos del Amazonas, se hizo una pregunta muy interesante. ¿Por qué algunos pueblos tienen profundamente arraigada la creencia, por ejemplo, de la creación del sol? Pensemos en el caso muy mexicano de Teotihuacan, la ciudad donde algunos hombres se convirtieron en dioses, donde se creó el sol, pero se acuerdan que hubo dos soles, porque fueron dos dioses los elegidos para poder crear ese astro, pero al final se le tuvo que lanzar un conejo a uno para distinguirlo y apagar las llamas y se convirtió en la luna. Bueno, ¿por qué hay sociedades que creen profunda y arraigadamente en este tipo de conceptos y pensamientos, ya dije, de las brujas, o la creación del sol y la luna, en los diluvios, en que con ciertas palabras, por ejemplo, un pedazo de pan y un poco de vino se convierten en sangre o en carne? ¿Por qué hay otras sociedades, por ejemplo, donde lo científico, el saber a través del microscopio, a través del experimento, a través del laboratorio, a través de las ecuaciones, se constituye como el verdadero? Levi-Strauss preguntaba ¿cuál conocimiento es el que podríamos considerar verdadero? ¿El pensamiento mítico o el pensamiento científico? Levi-Strauss dice no es que uno sea la consecuencia de otro, no es que uno haya sido una cristalización del pensamiento viejo, que gracias a la tecnología y gracias a la ciencia, ahora se convierte en un saber más verdadero. Este antropólogo lo que dice es que son pensamientos que tienen las mismas reglas de operación. Aunque tengan efectos completamente distintos, el pensamiento es profundamente similar a la hora de ir construyendo las estructuras o la forma como el mundo se explica, como el mundo se narra, como el mundo se cuenta. Finalmente, el discurso científico también es un discurso, al igual que una buena parte de las narraciones míticas, también son discursos, están en el orden de las palabras, en el orden del oral, en el orden poético. Un mito nunca podrá ser comprobado porque no necesita ser comprobado. El saber científico, que tiene unas reglas de operación completamente distintas, más bien basa su valor en sus constantes verificaciones, en sus constantes comprobaciones, pero en el fondo son pensamientos muy similares. Cuando yo como antropólogo me planteo qué podríamos decir ante el COVID-19, lo primero entonces que me pregunto es qué significa el COVID-19 para las comunidades con las cuales yo trabajo, para las comunidades con las cuales trabajan mis colegas, y para las comunidades que están resintiendo el día de hoy esta enfermedad y sus efectos. Entonces, bueno, una vez dicho esto, diré la segunda provocación. Una enfermedad no solamente es un hecho biológico o virológico o clínico. Una enfermedad, y en esto estoy tomando las ideas que ahora se han estado debatiendo a partir justamente de lo que esta pandemia develó, de lo que esta pandemia desnudó en la estructura actual del mundo, una enfermedad ante todo es un hecho social que va situando, va poniendo cosas en su lugar y va revelando una estructura muy particular del mundo tal y como lo conocíamos hasta antes de la pandemia. Cualquiera de ustedes que nos siga en esta transmisión de Facebook y que pueda meterse a una computadora y googlear, por ejemplo, contaminación y COVID, podrá entender, por ejemplo, podrá ver cómo en Venecia regresaron los peces al agua de la laguna de Venecia, cómo la naturaleza empezó, los animales me refiero, empezaron a salir nuevamente a recuperar su hábitat, cómo en China y en Estados Unidos las emisiones de carbono bajaron justamente por el confinamiento y uno descubre que en efecto esta enfermedad puso en desafío el orden social de las cosas tal y como lo entendíamos. y esto nos lleva a una tercera constatación, al menos esta pandemia que estamos viviendo es una poderosa llamada de atención justamente del papel, de la estructura del mundo gobernado por los humanos a la hora de una muy delicada, difícil y azarosa negociación con otros colectivos que también están vivos, que también reclaman existencia, que últimamente en los debates contemporáneos también tienen derechos y que nuestro modo de vida particularmente vinculado a un capitalismo depredador ha puesto en jaque. Es sumamente fascinante el libro que se llama La cruel pedagogía del virus de Guaventura de Sousa Santos que está libre en internet justamente para llamar la atención de que si es cierto que para que el mundo siga teniendo algún tipo algún tipo de vida sostenible los seres humanos tendríamos que replantearnos justamente la dimensión del alcance y consecuencia de nuestras acciones para seguir viviendo como vivimos. Por eso una enfermedad no solamente es un virus por supuesto que lo es pero tiene una construcción social que enmarca una cantidad muy importante de cosas de pensamientos de explicaciones que nacen en el orden de la cultura que es el cuarto punto. Si no para cualquier cultura enfermedad y salud es lo mismo hay que preguntarnos muchísimas cosas en el contexto nacional que nos está tocando ver. Pienso en un caso particularmente doloroso que son las agresiones continuas por ejemplo a médicos y a enfermeras. Es fascinante escuchar los testimonios de muchos médicos que tengo en el corazón a Tomás Loza estudiante del doctorado de antropología física en la ENA pero que es médico internista además y está en la primera línea del COVID en Iztacalco aquí en la Ciudad de México y es fascinante escuchar sus testimonios de la forma como dentro del hospital la gente se aferra a las manos de los médicos se aferran al saber médico y como más de una persona siente que el médico es una suerte de salvador con un tinte religioso. Algún otro médico me comentaba en alguna entrevista que una familia él habló por teléfono para dar el reporte de su enfermo y la hija de este enfermo le dijo es que usted es las manos de Dios y este médico totalmente investido del saber científico de la ética hipocrática de todo lo que implica saber que está luchando contra un fenómeno que él solamente considera natural reacciona y dice no, no, no yo soy un médico soy un profesional de la medicina y esta señorita del otro lado del teléfono le dice no, usted es las manos de Dios y cuando yo hago esta entrevista como antropólogo el médico me dice yo no tenía fe no tengo fe no pienso que esto sea posible pero créeme que más de una ocasión en mi soledad pienso que soy algún tipo de instrumento que puede hacer el bien y por eso insisto que cuando un antropólogo se enfrenta a este tipo de cosas tiene que preguntarse qué es para la gente en Corinto qué es para la gente la medicina qué es para la gente la cultura de la salud qué es para la gente la cultura de la enfermedad y a partir de ahí tratar de entender cómo tenemos hoy en el país y en América Latina y en el mundo distintas reacciones sumamente complejas que podrían ser mejor entendidas en el orden de la cultura un segundo ejemplo de esto que estoy diciendo olvídense del médico todo mundo escuchamos la frase quédate en casa y muchos hicieron de esto un lema de batalla realmente había que quedarse en casa porque esto detenía la cadena de transmisión del virus inmediatamente surgió una cantidad importante de informaciones memes chistes o pláticas cotidianas que decían bueno si no me muero de COVID me muero de hambre y regresamos entonces a lo que significa una enfermedad para una sociedad determinada en Europa seguramente el tema del confinamiento a nivel cultural se vivió de una manera completamente distinta en Francia en España en Italia en Alemania a la manera como están enfrentando hoy socialmente y culturalmente esta enfermedad sociedades como la nuestra donde hay una cantidad muy grande de personas que viven al día con todo lo que esto implica sin embargo como lo vamos a ver más adelante también aquí hay una pregunta de fondo que cualquier antropólogo sensato tendría que hacerse cuando decimos quédate en casa la gran pregunta es y para usted ¿qué significa la casa? mucha gente por ejemplo hizo grandes burlas me parece que sin sentido cuando en un edificio de departamentos muy lujosos en Santa Fe mucha de la gente que vivía ahí empezó a cantar el cielito lindo como una especie de respuesta de desahogo ante la pandemia tal vez es gente para el cual la casa es un refugio pero para otro tipo de sociedades dentro y fuera de la ciudad de México dentro y fuera de las ciudades en el país la casa significa un concepto completamente distinto pienso en el texto del antropólogo Víctor Gabriel Hernández se me acaba de ir el apellido le pido una disculpa sobre el tema de los pueblos indígenas en los pueblos indígenas y en muchos pueblos que ya no se consideran indígenas pero que tuvieron raíz indígena hasta muy pocos años quedarse en la casa es quedarse en la comunidad porque la casa no es un espacio de cuatro paredes cerradas una casa es un patio muy grande una milpa la casa de los padrinos la casa de los primos la casa de la gente que te cuida y la gente que te conoce quedarse en casa era quedarse en la comunidad pero de eso voy a hablar un poco más adelante y cerraré esta pequeña bueno esta ya larga introducción con un par de ideas más quinto elemento cuando hablamos de la forma como algo tan 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 complicado como una pandemia que puede ser algo muy pequeño en términos microscópicos sino es que mucho más pequeño en la escala de medición fue capaz de detener al mundo todo fenómeno que no está calculado en nuestra vida cotidiana tiene que ser simbolizado para poder ser interpretado y a partir de esa interpretación se genera una cantidad de discursos del orden netamente narrativo que pueden ser ya lo dije hace rato o míticos o científicos para poderlo entender lo que es cierto es que me parece que casi nadie en este planeta había visto esta desmovilización económica escolar productiva tal vez ni en la segunda guerra mundial ¿no? sin embargo por supuesto que el virus también cuando es interpretado de esta manera o para poderlo interpretar nos obliga a tratar de encontrar también que los efectos no son necesariamente democratizadores me voy a explicar al principio circuló muchísimo la noticia de que el virus había llegado a México debido a que un grupo de personajes vinculados a la a la banca ¿no? sí banqueros en México habían estado esquiando en alguna región del sur de Estados Unidos donde habían contraído el virus y finalmente habían llegado a México sobre todo Guadalajara y que habían a partir de ahí esparcido el virus de una manera bastante bastante rápida automáticamente si uno consulta la prensa de esos días uno lo que va a encontrar es una especie de prejuicio a decir que era una enfermedad de ricos y de hecho un gobernador específicamente el gobernador de Puebla lo que dijo fue el COVID no le da a los pobres los pobres son gente que trabaja gente que sale gente que lucha etcétera no es una enfermedad de pobres si lo hubiera dicho yo en este encuentro en este conversatorio hubiera sido escandaloso que lo diga algún tipo de autoridad política sin hablar de otras más porque no es el caso estamos haciendo análisis y no no otra cosa sería mucho más escandaloso todavía pero uno escuchando eso que era una enfermedad de ricos y que los pobres no se iban a contagiar uno estaba ante una narrativa que era bastante preocupante pero que también generaba algún tipo como de violencia hacia las personas o que lo traían o hacia las personas que empezaban a combatirlo de manera profesional toda la escalada de agresiones contra médicos enfermeras camilleros personal de salud afanadores tuvo inmediatamente una respuesta no digo que culturalmente justificable porque la violencia jamás se va a poder justificar pero que por supuesto entraba en un esfuerzo de tratar de interpretar lo que estaba sucediendo sin lograrlo del todo las agresiones a médicos y a enfermeras y a otro tipo de personal médico fueron fueron en ascenso y por supuesto que se crearon incluso redes de descalificación de estos funcionarios al grado perdón de estos servidores públicos al grado de que en algunos no fueron incluso dejados de entrar a su casa o a su comunidad pero nada nada tan distinto de esto como lo que por ejemplo vivió la población de origen asiático no solamente chinos chinos coreanos japoneses o de algunas otras nacionalidades coreanos tal vez de origen en otras regiones del mundo en el caso particular de Francia hubo ataques directos contra personas que solamente se distinguían del resto por el color de la piel y la forma de los ojos rasgados es decir las respuestas culturales de la pandemia también reactivaron algo profundamente humano es un poco vergonzoso decir esto pero es algo profundamente humano que fue el miedo el racismo la xenofobia y la segregación olvídense un poco de esta gente blanca que trajo el virus o de estos personajes asiáticos que fueron atacados en en algunos países incluso salió un libro muy interesante que también está gratis en la red que se llama la sopa de Wuhan un poco para hacer este gran chiste genófobo de decir que los chinos por comer mociélagos o pancolines eran los responsables de esta tragedia que estamos viviendo no también el presidente Trump se refirió al virus chino pero particularmente en el caso de Estados Unidos y en el caso de México los y las migrantes centroamericanos y aquí un gran paréntesis qué significará quédate en casa para un migrante o para una migrante centroamericana que vive huyendo de otra pandemia tan tan agresiva como la que estamos viviendo que es la pandemia de la violencia por las pandillas de las maras 18 y la mara 3 en Centroamérica qué significa para un migrante quedarse en casa cuando no lo puede hacer los migrantes también fueron señalados por llevar por transportar por cargar el virus esto por supuesto es un asunto que no se ha podido comprobar sin embargo los y las migrantes ya eran portadores y portadores de otro virus muy complicado en México cuando uno revisa con calma las rutas de tránsito de migrantes desde el sur hasta el norte uno podrá ver que coinciden perfectamente con las rutas de circulación del VIH-Cida y no es un problema de que el VIH-Cida les haya llegado del cielo se sabe y lo han trabajado muy bien la gente que se dedica a defender los derechos humanos de los migrantes que estos sobre todo las mujeres y las niñas están expuestas al virus justamente por la violencia y las violaciones sistemáticas a las que tienen que enfrentarse en el camino cierro en efecto esta pandemia no llegó del cielo y no llegó a una tierra vacía donde no pasaba absolutamente nada llegó a sociedades a comunidades y a culturas que muy rápido han tenido que procesar la información tratar de generar sus explicaciones tratar de entenderla tratar de narrarla tratar de quitarle lo mítico no siempre sin lograrlo tratar de volverla a discurso científico y creo que en ese proceso estamos y no creo que lo logremos pronto a juzgar por los materiales que hoy quiero compartir con ustedes entonces bueno recapitulando concepto salud o enfermedad es un concepto que no es universal de hecho citaré a Roy Wagner a otro antropólogo Roy Wagner decía que la cultura es un proceso en permanente invención y cuando un antropólogo dialogaba con este con este otro un antropólogo norteamericano decía me llama la atención el dato de que en los pueblos mayas de Chiapas y Guatemala la idea de salud es prácticamente inexistente muchos de ustedes y de los que nos siguen en casa habrán visto la película Coco y habrán llorado con la abuelita y bueno muchos de ustedes estarán muy familiarizados con las Catrinas y con todo el folclor mexicano que ahora nos genera algunos desfiles en el centro histórico de la Ciudad de México esta vieja idea de que el mexicano se ríe de la muerte no es tan exacta pero lo que es cierto es que en muchas comunidades indígenas de México se nace con la muerte se nace con la enfermedad y una buena parte de la vida de lo que se trata es de mantener la raya de ponerle diques de tratar de que no se entere demasiado de lo que uno hace cuando yo he trabajado con mis informantes sobre todo en la zona Otomí de Temuaya Shona Catlán Isquilucan Lerma en el Estado de México me queda muy claro que la gente enferma siempre está algo siempre duele ya sea el corazón ya sea el alma ya sea el recuerdo ya sea en las piernas ya sea la cabeza no es lo ordinario estar sano lo ordinario es estar batallando contra la enfermedad y contra la muerte y de hecho una buena parte del saber curativo que yo le llamaré más bien saber chamánico en el México contemporáneo en el México de hoy el chamanismo no es gente con plumas que está haciendo rituales extraños perdidos en alguna cueva no, no, no una partera por ejemplo podríamos considerarla una chamana en toda prueba en toda de manera legítima el chamán es básicamente alguien que sabe hacer algo y que lo pone al servicio comunitario y generalmente justamente se dedican a eso a tratar de explicar contener burlar nunca desafiar siempre respetar a la enfermedad y a la muerte y esto es una serie de ideas que tienen en la cultura mexicana no menos no menos de 5000 años voy a pedirle a mi anfitrión que nos haga favor de pasar la primera imagen no sé si vamos a irnos todo el tiempo o hay preguntas y respuestas o en el chat del público pero bueno si quieren seguimos y lo vamos haciendo así ¿está bien? muy bien lo que tenemos aquí en esta imagen es una lámina del códice florentino y que refiere justamente ustedes lo que pueden ver salir de la de la persona es una vírgula es una palabra está diciendo algo y es la forma como estos primeros eso ya son códices que se hicieron con la presencia hispánica en México es un códice del siglo XVI y aquí lo que estamos viendo es la gente acostada en tapetes o en esterillas y está siendo atacada o por la viruela o por el tifo y los escritores o los redactores de este códice florentino por supuesto que lo que están retratando es al cuerpo marcado al cuerpo enfermo al cuerpo lleno de fiebre de una enfermedad que no se conocía para la cual no había ninguna narrativa por lo tanto tampoco había ningún tipo de remedio para enfrentarlo pero que nos pone en un predicamento muy interesante a nivel antropológico esta enfermedad es consecuencia del encuentro con otros existentes venidos de otro mundo o de otros mundos que no solamente cargaron con sus religiones con sus animales con sus maneras de entender el espacio o el paisaje también cargaron con sus propias enfermedades y esta imagen es recurrente por varias cosas y tal vez la más importante es porque hasta el día de hoy en el mundo indígena las enfermedades sobre todo aquellas que están dispuestas a acabar de manera total con el mundo indígena casi siempre son enfermedades que provienen de fuera del mundo indígena un huevejini dirían los otomíes con los que hemos estado trabajando en estos meses la enfermedad de los extraños la enfermedad de los no indígenas la enfermedad que llegó de las ciudades cuando tú le preguntas a la gente ¿por qué no usa cubrebocas? hemos obtenido cientos de respuestas similares no puedo cuidarme de algo que no existe oiga yo no conozco a nadie que se haya muerto de COVID es que esto es una teoría de la conspiración no lo dicen así pero dicen que es una conspiración o un acuerdo entre gobiernos la pregunta que cualquiera se haría es ¿esta gente es ignorante? pero la pregunta que el antropólogo tiene la obligación de hacerse es ¿por qué para la gente no existe como una enfermedad? y la respuesta que ahora me está pareciendo que es la más clara porque lo he preguntado directamente es porque no es una enfermedad que salga directamente de la comunidad indígena contra la comunidad indígena es una enfermedad de fuera es una enfermedad de gente extraña de gente distinta de gente diferente y de gente que por supuesto no tiene el menor interés de preocuparse por la vida indígena es una imagen de 1565 más o menos ¿no? y si vemos la siguiente lo que vamos a ver ahí es ustedes van a ver en la parte superior a la Virgen de Guadalupe descendiendo de los cielos 1736 puedo equivocarme con las fechas les pido una disculpa pero lo que ustedes están viendo es una litografía que se imprimió en la Ciudad de México con ocasión de que se vio durante esos años una terrible epidemia llamada Matlazáhuatl una enfermedad que mataba a la gente en muy pocos días y que según la narrativa de la época solamente pudo ser erradicada cuando se nombró patrona de la Ciudad de México a la Virgen de Guadalupe el trato es interesante no importa que la gente que nos escucha tenga formación católica o cristiana o no eso es irrelevante y por supuesto que no ofenderé la fe en nadie lo que diré es que tal vez les llame la atención en casa que la Virgen de Guadalupe no era la padrona de la Ciudad de México la patrona de la Ciudad de México era bueno la Virgen de los españoles la Virgen de los remedios aparecida entre unos magueyes en Naucalpan o la Virgen de la Inmaculada Concepción sin embargo cuando estas dos vírgenes no pudieron detener la epidemia se recurrió a la Virgen de Guadalupe que desde entonces y hasta el día de hoy para mucha gente en este país es la patrona contra muchísimas causas donde ni los santos entran como me lo dijo una informante hace unas semanas lo interesante es que cuando uno escucha el discurso gubernamental y ve al presidente de la república sacar un escapulario cuando uno ve al presidente de Brasil diciendo que la Biblia será la cura contra la enfermedad o cuando uno ve al presidente Donald Trump ahora también sacando la Biblia lo mismo que en Bolivia uno se pregunta si esto que pasó en 1936 es una idea que se mantiene como una estructura mítica más allá de los tiempos los partidos políticos las creencias o las naturalezas humanas sean las que éstas sean el antropólogo por supuesto no puede decir claro la Virgen salva claro si es creyente lo podrá decir en mi caso lo que digo es por qué se siguen recurriendo tanto en 1736 como al día de hoy a estos elementos para enfrentar la enfermedad y se van a dar cuenta de que la respuesta no es nada sencilla trataré de construirla con las siguientes imágenes la siguiente por favor esta es un detalle de una pintura nuevo hispana igualmente con el cuerpo totalmente lleno de viruela de una mujer cuya piel no se aprecia necesariamente como de como de una mujer noble más bien morena o de alguna casta pero que da cuenta justamente de la forma remedial como se enfrentaba esto en la nueva España la siguiente por favor muy bien este es me parece que es el universal pasan ya de mil los casos del influyente española que se registran en la capital una nota fechada en la ciudad de México el sábado 12 de octubre de 1918 la mal llamada gripa española lo fascinante de este dato es que esta gripa o esta enfermedad causó una serie bueno causó un diezmo en la población bastante alto en ese momento en México pero ya tenía un adjetivo calificativo era la influenza española estos meses que se ha estado discutiendo mucho sobre el tema se ha dicho que es mal llamada española pero por supuesto que como lo decía hace rato toda enfermedad tiene una carga social de prejuicio o de genofobia en particular para este caso en San Francisco Magú en el Estado de México todavía muy viejos informantes a principios del siglo XXI a los que entrevisté en el 2001 o 2002 me hablaban justamente de que la gripa española había sido de tal envergadura en las poblaciones otomíes de esta parte del Estado de México Magú está pegado a Tepozotlán entonces para los que seamos más o menos chilangos entenderemos de qué estoy hablando estoy hablando de la salida a Querétaro para esta gente fue de tal magnitud la enfermedad que me decían los que estaban enterrando hoy eran enterrados mañana y cuando yo le preguntaba el nombre de la enfermedad me decía la gripa de los blancos y yo le preguntaba o sea que los blancos traen la enfermedad y don Andrés me decía no lo sé lo único que le puedo decir es que no era enfermedad de otomíes y esto me lleva a la siguiente lámina la siguiente por favor muy bien lo que ustedes están viendo aquí en las siguientes dos o tres imágenes son fotografías tomadas de rituales otomíes de expulsión de la enfermedad expulsión de la maldad y al mismo tiempo curación de la tierra mi anfitrión decía que ojalá que lo que yo dijera fuera de utilidad para para el público y para los seres humanos pero aquí es muy interesante porque esto es un muñeco de papel recortado ¿no? y básicamente es lo que hacen aquí los chamanes otomíes que allá se llaman Baadi Baadi que significa el que sabe o el que ve es darle cuerpo a la enfermedad la enfermedad no tiene cuerpo y todo lo que no tiene cuerpo no se puede no se puede curar no se puede entender no se puede comprender no se puede traducir es necesario darle un cuerpo a la enfermedad y también es necesario en su caso darle un cuerpo a la madre tierra como en los casos de la fertilización de los ritos para pedir la lluvia hay que darle cuerpo a la enfermedad hay que darle cuerpo a la tierra y este pensamiento chamánico es algo poderosamente vinculado a una idea muy especial en el mundo indígena mesoamericano de que la enfermedad de que la prosperidad de las cosechas de que la vida es algo que se pide se agradece se vuelve a pedir y se vuelve a agradecer es un círculo de reciprocidades donde para tener enfermedad o para tener buena lluvia y buenos elotes hay que darle a los dueños del monte o a los dueños del agua a las dueñas del agua mejor dicho me parece que esta es una dueña del agua para que entonces la vida se fecunde y tiene mucho que ver con las actuales discusiones de muchos pensadores sobre cómo no solamente hoy la gran familia humana está enferma la tierra misma está enferma y si no somos capaces de entender que el delicado equilibrio de nuestra relación con animales salvajes con mascotas con la naturaleza vegetal con todo aquello que aparentemente no es humano pero con el cual con lo cual compartimos espacio no podrá ser es decir nuestra salud no depende solamente de encontrar una vacuna eso está muy bien y será muy celebrado se domesticará al COVID-19 el problema es que la tierra se mantiene enferma y esto que muchos ecologistas están diciendo desde hace muchos años los otomíes de la Sierra Norte de Puebla que estamos viendo en esta foto vamos a ver la siguiente lo dicen de manera reiterada prácticamente desde el siglo XVI se saltó la imagen vamos a ir a la siguiente ahí está ahí está otro recorte de papel ahí está bien otro recorte de papel que insisto son cuerpos que se dan o a las enfermedades o a las entidades para hablar directamente con ellas y es fascinante cuando uno habla con enfermeros y con médicos que están hoy en la primera línea del COVID-19 cuando me dicen qué triste es ver cómo un cuerpo se va secando cómo un cuerpo se nos está yendo una enfermera amiga mía de la secundaria me decía me gustaría meterme dentro del cuerpo y desde dentro combatir al virus yo decía no tú eres enfermera tienes una disciplina médica introyectada en tu formación universitaria me dijo no importa eso ya no me importa es tan doloroso ver cuando los cuerpos se van secando yo la veía y decía pues esta niña es enfermera pero también es un ser humano que entiende que la relación con el cuerpo es una relación mucho más allá de cualquier saber clínico hay un acto ritual en cualquier relación con el cuerpo de los rituales hablaré un poco más adelante vamos a ver la siguiente yo vi que el orden está medio alterado pero esa es una culpa mía la siguiente por favor creo que ya no la siguiente no regresemos entonces a la que a esa muy bien no 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 antes una antes por favor otra otra ahí está ¿cuáles fueron las respuestas de muchas comunidades indígenas ante el COVID? muchas cerraron y lo que estamos viendo en esta fotografía es un retén de la policía comunitaria de la montaña de Guerrero que son indígenas nahuas y tlapanecos que decidieron cerrar sus comunidades no solamente a la Coca-Cola a Sabritas a Barcel no en general a cualquier tipo de personaje que viniera del mundo que no fuera el mundo tlapaneco o el mundo nahuas de hecho algo que generó muchísimo dolor fue que en muchas comunidades no se permitió la entrada a gente que nació en esos pueblos pero que venía migrando de Estados Unidos huyendo justamente del COVID y estos migrantes se quedaron un poco a la deriva entre un espacio y otro al final muchas comunidades indígenas permitieron el regreso de sus hijos a cambio de pasarse 15 días en cuarentena para asegurarse de que no traían la enfermedad del mundo de los mestizos vamos a ver la siguiente por favor aquí hay un dato interesante aquí vamos a ver no queda muy claro que esta persona sea indígena del Amazonas es decir no veo que sea aragüetec o huari o alguna de estas etnias insisto del Amazonas pero lo que me gustó fue que usa el cobrebocas con la frase fuera Bolsonaro fuera Bolsonaro ¿por qué? porque más allá del virus lo que es cierto es que a partir de su declaratoria de emergencia Brasil ha acelerado de manera dolorosa la deforestación de la selva amazónica no sé si esto tenga algo parecido con que en plena pandemia se declaró el banderazo de salida a la construcción de un tren en las selvas mayas pero lo que es cierto es que este virus se suma a otros virus no necesariamente digamos naturales en este caso sociales donde justamente el delicado equilibrio de la salud humana tendrá menos que ver con farmacéuticas y menos que ver con laboratorios que lo tiene que ver no descalifico insisto pero tendrá que ver con una pregunta ética y moral sobre si la condición humana también tiene sentido de existencia cuando depreda de manera violenta el hogar de otros a la gente del Amazonas es difícil que se le pueda decir quédate en casa cuando su casa está siendo literalmente arrasada o por incendios o por políticas que la siguen devorando de la misma manera vamos a ver la siguiente San Mateo del Mar Oaxaca en San Mateo del Mar se colocó San Mateo del Par es un municipio que está hacia el ¿cómo podríamos decir? hacia el sur sureste del puerto de Salina Cruz una comunidad de Icot y una comunidad de Icot donde durante la pandemia esta foto tendrán no más de un mes un sector de una lucha política de un grupo político perdón puso un retén en la entrada de la comunidad con el pretexto del coronavirus sin embargo el grupo político contrario entró en la noche quemó estos carros quemó un par de casas y asesinó a dos indígenas líderes de la comunidad sin embargo cuando uno revisa con calma qué pasa en la comunidad uno escucha comentarios como si uno no es indígena uno dice claro los indígenas se matan entre sí lo voy a decir de una manera mucho más escandalosa pero más más común a los oídos de quienes nos escuchan los indios son salvajes pero cuando uno descubre que en el Istmo de Tehuantepec y en esa zona de San Mateo del Mar se quieren poner o se han puesto ya casi me parece que 1500 antenas de energía eólica que es energía limpia para la ciudad pero sucia para las milpas y para la pesca en la región y que parte de esos grupos de empresas que están lutrando con el viento de los de los de los icots tiene un tipo de vinculación política con el gobierno de Oaxaca uno descubre cómo esta enfermedad insisto es profundamente social y que sus consecuencias de violencia van a terminar debilitando no solamente a muchas ciudades a muchas empresas a muchas escuelas a muchas instituciones sino a muchas comunidades indígenas donde esta pandemia también va a desarticular por desgracia muchísimos proyectos de autonomía y de autogestión popular y sostenible la siguiente por favor Ayutla Oaxaca esta es una comunidad que está cerrada porque el pueblo vecino tomó por la fuerza de las armas los pozos de agua nuevamente nuestro racismo diría claro pero es que los indios son salvajes y por supuesto que están matándose entre ellos pero uno le rasca un poco a la prensa y a los amigos que uno tiene por allá y descubrirá cómo esa parte del territorio de Oaxaca está actualmente en la mira de empresas extractivistas sobre todo vinculadas a la minería y alguien podría decir claro los indios están deteniendo el progreso y así como nos preguntamos qué es quédate en casa qué es casa cuando te piden que te quedes en ella la gran pregunta es qué es progreso para muchas comunidades donde insisto no solamente la humanidad está enferma sino donde la tierra también tiene hoy una enfermedad que pareciera incurable vamos a ver la siguiente por favor esta es una fotografía no reciente esa la hice durante una temporada de campo con mis compañeras y colegas Karina y Jimena y el profesor Lalo Gotez un gran colega de la ENA en la Sierra Tarahumara este muchacho durante la Semana Santa está a punto de convertirse en un personaje ceremonial muy importante conocidos como fariseos o pariseos dicen allá en la Baja Tarahumara si ustedes alcanzan a ver van a ver que este chico tiene un arma de madera pero llama la atención la sorprendente el sorprendente realismo con el cual el arma fue callada y lo que es cierto es que por supuesto ¿no? este niño no solamente sacó esta imagen de internet que aparte no hay señal sino que pasando la Semana Santa de algún lugar de su casa sacó el verdadero cuerno de chivo y regresó a su verdadera actividad que es ser halcón o sicario del crimen organizado uno podría pensar ¿de veras en la Tarahumara hay este nivel de violencia? y les tendría que decir que es mucho mucho más grave que esto porque igual que la pandemia desestructuró niveles alarmantes bueno más bien reforzó niveles alarmantes de segregación pobreza dejó al desnudo quien podría pagarse un hospital con quien tenía acceso a uno en su ciudad donde había camas con el equipamiento suficiente y donde jamás las va a haber uno descubre que en efecto hay regiones en México donde este tipo de pandemias no solamente tendrán consecuencias en la salud humana sino que seguirán alimentando una terrible desigualdad vinculada a una lógica inapelable de violencia si vemos la siguiente imagen esa imagen no es mía es un cultivo de amapola con un niño tarahumara en la zona de baborigame iba a decir baborigoma goma de opio la amapola que sigue nutriendo al día de hoy el mercado norteamericano y que mantiene por supuesto a la tarahumara aislada con i5bit y con una pobreza extraordinaria si vemos la siguiente imagen esa es una esa es una una fotografía de una comunidad del sur de américa con el letrero con varios letreritos que dicen me quedo en casa y con todo lo que les acabo de decir por supuesto que quedaría muy claro que en muchas narrativas indígenas por supuesto que el covid no es una enfermedad que haya surgido en las comunidades no es un virus que haya nacido digamos de este ambiente vinculado a las comunidades indígenas en el mundo indígena una buena parte de las cosas que no son comprensibles no digo malas pero que no son comprensibles que no son entendibles siempre vienen de fuera y siempre hay una sospecha que se refuerza de tal manera con este tipo de acciones porque ponen en riesgo el futuro de la comunidad ¿no? la siguiente porque el tiempo está volando cuando haya que cortar por favor me dice la siguiente por favor esa ya la vimos la siguiente y si no es que ya terminamos creo que faltarían un par más todavía son todas bueno pues regresamos a la pantalla entonces muchas gracias por el apoyo yo cerraría como dejando en el aire varias cosas no solamente hay que narrar o aprender a tratar de traducir los fenómenos el mundo ritual también hoy está total y absolutamente subvertido por la pandemia difuntos que no pueden irse de una manera pacífica difuntos que no reciben el honor necesario familias que solamente reciben una caja con cenizas la abuelita de una alumna de la escuela de antropología falleció de COVID y me invitó al rosario pero el rosario fue vía Zoom ¿no? que pues cuando yo era niño y había un difunto había que ir al rosario porque había café y pan y el levantamiento de la cruz había mucha comida entonces eso aseguraba que uno no pasara tanta hambre pero se está articulando de tal forma la vida ritual el pensamiento sobre el más allá pero también el pensamiento sobre el más acá si me están escuchando quiero que recuerden cuál era cuál es el ritual cuál era el ritual inapelable en un cumpleaños apagar las luces ¿no? sobre todo de un niño prender las velas cantar mañanitas y después este que le sople que le sople una dos tres y el niño sacaba toda todo el aire y la saliva sobre el pastel que después era repartido y que todos nos comíamos eso ¿cuándo se va a volver a ver? no tengo la menor idea pero si la distancia social ha generado ¿no? mutuas sospechas de tú aquí yo allá etcétera híjole que un niño sople o que alguien sople sobre el pastel y que no lo comamos ¿cuántos niños por ejemplo se pasaba la botella de refresco ¿no? de boca en boca los abrazos los besos estas formas tan particulares de socializar y que también son parte de una cultura muy particular que nos hace seres humanos por supuesto que están en crisis salidas alternativas yo no avizoro ninguna en este momento pero tampoco soy tan pesimista yo sí estoy convencido de que deberíamos preguntarnos ¿qué estamos aprendiendo? ¿cuál es la pedagogía? ¿cuáles son los efectos de la pedagogía que este virus está generando en nosotros? ¿cuáles son los efectos? como sociedad como colectivo como parte de estructuras eminentemente asociadas sí creo que valdría la pena que nos preguntáramos si esta sociedad tiende a ser menos violenta mucho más fraterna más solidaria menos genófoba y en eso aunque no soy pesimista tengo profundas dudas sí creo que una buena parte de algo que es muy viejo y que nos constituye como seres humanos no solamente es nuestra capacidad de simbolizar sino también nuestra capacidad de generar y reciclar miedos ¿cómo se está logrando cortar la cadena de transmisión del virus? con algún tipo con un aislamiento que puede ser forzoso ¿no? muchos de ustedes vieron en la India por ejemplo como la policía a palos metía a la gente a sus casas pero se intentó cortar la cadena de transmisión con algún tipo de aislamiento que mucha gente cumplió y otra no tanto como antropólogo me pregunto ¿qué habría que hacer para cortar de tajo esta cadena de transmisión de otros virus que están actuando junto con el COVID-19? ya lo dije la xenofobia el racismo la pobreza la falta de intrusión la falta de respeto a la diversidad ¿cómo? ¿cómo cortaríamos esa cadena de transmisión? e insisto la enfermedad no solo es biológica el componente social cultural simbólico territorial es lo que nos está preocupando a nosotros desde la antropología entre otras cosas yo dejaría hasta aquí esta charla y cerraría diciendo solamente un par de cosas una sola cosita ya lo dije hace rato y ojalá que quede como como un mantra ¿no? lo único en lo que todos nos parecemos es en que todos somos distintos pero otra cosa que me gusta mucho de una versión no publicada del principito es que ojalá que este COVID estoy parafraseando ojalá que este COVID nos haga pensar juntos aunque no necesariamente pensemos lo mismo aunque no pensemos igual muchas gracias a Jesús Torres a la Sociedad Mexicana de Virología y me excedí en el tiempo pero estoy muy contento por la invitación cinco minutos no pasa nada muchas gracias estuvo buenísima la plática pues pues agradecerle a Carlos de parte de la Sociedad Mexicana de Virología por esta interesantísima charla del día de hoy ya no tenemos tiempo para preguntas aunque creo que no había muchas preguntas más bien muchas felicitaciones entonces pues todo muy bien eso es peligroso no sé pero pero bueno no dejen de sintonizarnos mañana seguimos con las transmisiones del día a día y pues muchas gracias Carlos por la por la plática del día de hoy el agradecido soy yo a ti Jesús a la Sociedad Mexicana de Virología felicidades por el esfuerzo de hacernos pensar y de hacernos hablar y pues un saludo a toda la gente que nos siguió gracias nos vemos gracias